Bienvenidos a la asignatura de sistemas integrados de producción. Actualmente nos encontramos en la cuarta revolución industrial, en la que se resaltan dos hechos fundamentales. Una altísima necesidad de producción y que los procesos sean totalmente reutilizables. ¿Sabías que todos los artículos, aparatos, objetos son diseñados de manera industrial usando una computadora? ¿Sabías que antes de fabricar un aparato, sea cual fuere, se prueba su funcionamiento a modo de simulación como parte del proceso de diseño usando una computadora? Soy Guillermo Jaramillo Cabrera, ingeniero de sistemas y computación. Posee una maestría en docencia universitaria y soy graduado del FAB Academy 2017 en el MIT FAB Foundation. Además, soy docente investigador del área de ingeniería y trabajo en la Universidad Continental como jefe nacional de laboratorios, participando en círculos de investigación y desarrollo en temas de pensamiento complejo, modelamiento por computadora y data science. Espero tener la oportunidad de conocerte y acompañarte en esta aventura de aprender. Bienvenido. ¿Qué edad? ¿Qué edad?